A través de Telefutura, noche de sábado, noche de sábado, en este 2012, muchas sorpresas que traemos para este año, que ha pasado muy bien, la fiesta de navideñas, compañeros y familiares, amigas, en el cielo de la mañana, el segundo, con Perón y el nuevo, el cabecillo, el segundo blanco para el cubano, americano, Jessy Cruz, blanco con negro para Travis Hall, el torcito, Juan a la derecha, el trago al rostro de Travis Hall, con parte de Jessy Cruz. Vemos que no está muy cómodo, Hall, en esa pelea a corta distancia, le gusta mantener siempre a Jessy Cruz a la distancia, pero no le conviene. Estamos en el segundo, que ya lo saben, más adelante, la pelea es velar, de la noche, en una tierra, como siempre, te apónticamente hablando, entre Puerto Rico y México, cuando Jesús Roca se enfrente a José Luis Aranz, en la categoría del Super Gallo, a ocho sábios, eso, más adelante, la pelea principal en esta noche, pelada de boxeo, en este Westin Diplomé, Resort & Spa, en el sur de la Florida. A todas estas, te comento que Travis Hall no está escuchando esa esquina, donde Luis Pérez le está exhortando que pusiera presión, que entrara precisamente cuando Jessy Cruz da paso atrás, que entrara, no está haciendo eso, está simplemente esperando el contragolpe, y esa no es su pelea. Un minuto por delante, ahora se amarra Travis Hall, que tiene que arriesgar aún más, arriesgado mucho más, Jessy Cruz, aquí está la mano izquierda, que ha sido su mejor arma, en estos primeros asaltos, pero recuerde que es un combate a solo cuatro, claro, aquí no, aquí no es el round de medición, aquí es el round de ataque, de implementar tu pelea, y de obviamente hacer que el otro entre en tu trampa. Saló, un gol, flota por un ganchito de izquierda, se ven el contacto de protección, está mal en el avance, señores. Un pelot de acero, y solo boxeando el que hace con Jessy Cruz, una gente victoria como profesional, y de qué manera, su golpe seco y con el golpe de mano izquierda, lo agarró sin pasarse, No para nada y tal vez era muy sabio de su parte mantener la pelea en larga distancia que no es su contienda si no pelea él normalmente pero también estaba ya preveyendo que Cruz lo iba a conectar con un golpe corto, seco y así lo hizo Muy bien, don San Burgos, el referente porque lo toque no estaba en buenas condiciones Travis Hall y le dijo no más, no más vamos a ver la reiteración del golpe del poder le dio un boleto gratis al país de los sueños a Travis Hall observa como entró muy bien con ese jab y lo conectó con un volado directamente al mentón donde Travis Hall estaba totalmente fuera de sí y ya comenzaba la celebración de Jesse Cruz ahora lo que sí te puedo decir es que Burgos tal vez fue un poquito anticipado porque no le dio el conteo de protección observa como lo conecta de bien ese pan volado directamente a la cara el mentón ahí no había nada que hacer y sin balance ninguno este golpe y eso por supuesto ayuda a la contundencia vean que estaba mareado, tambaleando si pero no le da en ningún momento el conteo de protección observa como inmediatamente no entra el conteo para la pelea piensa hacer corta, muy cerca se dio cuenta que no tenía repolta y la integridad de los peleadores, reiteramos vamos a ir con el tiempo oficial de este knockout el anunciador oficial ya lo tiene y aquí vemos el ganador Jesse Cruz vamos a ir con el centro vamos a ir con el centro vamos a ir con el campeonato desde el Westin Diplomat Resort y Spa en la ciudad de Hollywood, Florida el árbitro Sam Burgos detiene esta panela a los dos minutos 43 segundos de asalto número dos ladies and gentlemen for the Westin Diplomat Resort and Spa in Hollywood, Florida your referee in charge, Sam Burgos stops the bout at 2 minutes 43 seconds of the second round su ganador por knockout técnico your winner by technical knockout Jesse Cruz Jesse Cruz 2 minutos 43 segundos ganador por knockout técnico donde tuvo la pelea Sam Burgos ya decíamos que será su número 5 como profesional en esta noche de acción y knockout en solo boxeo de cante vean la mano izquierda todavía nos queda mucho más noche de sábado noche de solo boxeo de cante no se muevan